hola a todos estamos nuevamente más en un vídeo sobre batocera plus en este caso vamos a hablar de la última versión que ha salido de batocera plus que es la versión 2.11 esta versión ha salido el día 3 de febrero del presente año y pues este vídeo no va a ser muy largo ya que sólo tiene algunas mejoras algunos ajustes no es mucho lo que tiene pero como como ya han visto he subido vídeo de todas las versiones que han salido y pues ésta no podía faltar antes de empezar el vídeo les quiero pedir una disculpa porque no he estado activo en el canal no he subido contenido de ni en el blog ni en el canal de youtube más que alguna que otra cosilla también de alguna forma no puesto este ahorita imágenes en twitter no las he puesto pero eso es porque por motivos de salud no podía estar en esto tanto tiempo pero pues bien ahorita ya estamos un poco mejor y vamos a empezar a darle con todo para seguir trayéndoles información sobre estos sistemas que tanto nos gustan bien como pueden ver en pantalla tenemos lo que es el menú de información de batocera plus en este caso aquí están viendo que es la versión 2.11 y esta versión no tiene muchas mejoras a diferencia de cuando cambio a estas versiones a las versiones basadas en batocera 27 pero tiene algunas mejoras respecto a la versión anterior que es la versión 2.1.0 bien la primera ahora sí que lo primero que hay que mencionar es que el fallo de sonido de wii u ya está corregido ya no hay que necesitar de mover opciones en el emulador ya simplemente nosotros cargamos nuestro juego y nos va a cargar el juego ya con sonido y como pueden ver ya ha cargado el juego y tiene el sonido perfectamente este fallo que estaba en la versión anterior lo cual provocaba que no tuviera sonido pues ya lo corrigieron como les había dicho es era un simple ajuste en este caso una configuración en el emulador y pues esto ya tiene corregido dicho este dicho fallo y ya no vamos a tener problemas en la cuestión de lo que es nintendo wii u bien vamos al al siguiente arreglo vamos a cerrar esto vamos a moverlo de aquí el siguiente arreglo vendría siendo para lo que bien son los juegos de windows aquí está lo que vienen siendo los juegos de windows y ahorita han actualizado lo que es el wine el wine ha sido ha salido una versión nueva la 6.1 y esta versión ya la hayan implementado en batocera plus Y pues lo que hace es mejorar la compatibilidad con los juegos Y la estabilidad Ahorita les doy de muestra Lo que es este juego que en lo particular a mi me gusta mucho El cual es Sakuna of Rise and Ruin Este juego antes funcionaba el juego Si cargaba, en este caso entraba sin problemas Pero tenía una peculiaridad ¿Cuál era esta peculiaridad? Que al momento de entrar al juego no se veía el personaje Todo lo que eran los gráficos de los personajes no aparecían como tal Pero ahora les muestro Vamos a cargar el juego Y como pueden ver del inicio aquí Ya pueden ver al personaje Ya se ven los gráficos del juego Ya aparecen como tal Como pueden ver El personaje ya se ve Y no nada más el personaje principal Todos los demás personajes también ya se ven sin problemas Voy a subir tantito para que vean Como pueden ver ya aquí los personajes se ven sin ningún problema Como les comentaba esto en versiones anteriores Daba ese problema No mostraba los personajes El gráfico de los personajes no se veía Y también el juego pues de inicio no cargaba Ahora si ya carga perfectamente y sin ningún problema Cabe mencionar que Ahora si que en un futuro Si ustedes gustan este juego También estará descarga en el log Pero de momento hay que esperar un poquito Ya que al ser un juego un poco Bueno no No lo pongo en ese aspecto Sino que tengo otros juegos que quiero ponerles antes Que traerles este Pues bien Otra mejora que hicieron Que ahora que ya la habrán visto Ahorita que le pasé La verdad Se me pasó y se vio Que es Ahora ya tenemos el apartado Mugen Ya activado en lo que es VatoCera Plus Ya aquí ya vamos a poder meter los Mugens directamente Ya no vamos a tener que compartir la carpeta Windows Sino que ya vamos a poder tenerlo en dicha carpeta Como aquí les puedo mostrar Aquí en Roms Ya nos va a aparecer la carpeta titulada Mugen Aquí como la pueden ver Y aquí adentro ya podemos meter los Mugens Que tengamos en la carpeta Windows Cabe mencionar que Llevan el mismo formato En este caso el formato de Windows El formato Plus Lo llevan de igual manera Simplemente que ya no vamos a poner los juegos en la carpeta Plus Ya tienen su propia carpeta Y ya los vamos a poder ejecutar Desde ese menú Estando aquí Aquí como pueden ver Tenemos aquí el juego En este caso Nos carga como el apartado Mugen Y de esta manera vamos a poder Tener un poco más de orden En lo que vienen siendo nuestros juegos Como pueden ver Ya hemos cargado Mugen Desde este apartado Y así vamos a poder Tener nuestros juegos separados Tener Y así ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!